Antes de huir con mis cosas de aquí, pintar en la pared, te quiero. Solo unos jeans, unos tenis al fin, igual que llegué, te dejo. Creo que el amor nos abandoló, voy a buscarlo en cualquier precio. Lejos de ti, bajo el cielo de abril, empezaré de nuevo. Quiero sentir, si aún puede hervir, mi sangre con otros, pero eso creo que es mejor, el mar se devolvó, pegar las velas del velejo. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad, como una mariposa. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad, como una mariposa. Cerca del mar, con garcía y coral, levantaré mi casa. Solo unos jeans, unos tenis al fin, saldrá sin decirte nada. Creo que es mejor, el mar se devolvó, y desplegar las alas del velejo. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad, como una mariposa. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa. Volando hacia la libertad, como una mariposa. Como una mariposa, escapando sin mirar atrás, como una mariposa, volando hacia la libertad, como una mariposa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!